buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a otro directo más a los que están buscando el día 3 del sorcerer uy casi sube el 0 56 por ciento eso sube ahora vamos a comprarle de la web está le del 56 hay que subir un poco más el tercer día del sorcerer espero que sea productivo en cuanto al nivel vamos a tratar de poner un buen nivel para terminarlo en 4 o 5 días yo creo que 4 va a ser muy difícil pero 5 si posible muy muy posible como les dije hay que comprar espero hay que comprar la web por lo menos la primera la ex obra más bis eso se compra en el drone vamos para el drone ajá vamos a comprar de la web esto es esto como se llama rey of the sky hecha desde acá y 10 listo tenemos ese programa y bueno con la web la idea es hacer un poquito más experiencia ahora no creo que la voy a utilizar siempre he visto que la combinación flam hur y hur hace bastante daño en esos carabajo y me sube un poquito la experiencia eso está bien que la web más que todo para rematar porque cuesta bastante maná y como sabemos 200 potes no son muchas para estar recargando cada rato entonces vamos a tratar de rendir eso esas juntos porque salir a cada 15 minutos no me gusta pero ya cambie llegando al respawn pero un pequeño resumen de los preis no tiene preis ni bus ni nada de eso eso a ver aquí no quiero gastar más la estamina pasa pasa ok tiene silvier amulets todavía porque el terramolet es para 60 pero yo no sé si para 60 nos vaya a hacer falta en el amuleto este era podemos poner huevo porque aquí también pegan físico la tarde buscaron más protección física y cambiando ya luego set ponerle que se llevaba a dos demás y así para ir ganando más inglés me traje dos solamente más también poten utilizar una y con esto le vamos a dar no vamos a intentar hacer unos cuantos level experiencia está en 800 que a la hora mira está que sube el magile ya lo subirá eso va a ser en un momento y nada let's go aquí pégala acá de llamado robert por estar leyendo a la ley a tocar no por estar leyendo el chat porque si tú pendientes full no me muero no es como el night que puedes descuidar a la vista de dos segundos que no te vas a morir no sé qué pasó ahí lo que pasa la muerte que por esta tenía la vista que hecha cuando veo estoy muerto bueno después de haber muerto comprado la bless me falta recargar y vamos otra vez déjame ver y sabe nada más por curiosidad no es que voy a que voy a casa y es que quiero ver cómo el respawn es curioso nada más asomarme así mira es que hay gente aquí que podría hacer yo pues podría aprovechar que hay gente y bajar y pegarla vamos a intentarlo vale mira que si me muero otra vez ya que ya morí una vez me muero otra vez no pasa nada vamos a intentar esto porque veo que hay gente ahí y quiero ver qué tal va es arriesgado que puedo morir y me muero pues bueno ya recuperaré tampoco que pierda mucho esto que es menos uno más uno que se dio surface era yo he matado no en uno ya me quieto hoy para ir a lo hemos llegado hemos llegado no nos han quitado nada y tengo que y ok tengo el battle list no lo tengo abierto el cliente cazando es al estilo que te digo que pase para todo vale así estamos listo otra vez y tiene que haber alguno donde están o cada uno esto 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 y este que l ahora me estén a meter y que aprobada sabe esto mientras no te pegue tú feliz de la vida 11 mil estamos visto estamos visto estamos visto 13.500 no sé me da miedito ya no me da miedito como visto otra vez y bajando me matando en el anjuro siento que voy a ir un poquito lento aquí todo se me logueó que mierda se me logueó huevón que bola es que bajé mucho con este puño de su madre este le estaba pegando aquí el sd bueno ayúdame 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 que si no se me loguea uy cuidado cerramos ven let's go el lg este vale 195 no es que también hay gente aquí si hay gente es más yo creo que es mucho riesgo para la poca experiencia que voy a sacar ahora está divertido no te voy a negar porque estoy aquí como si vamos a morir pero a la vez a ver si él va con ese yo voy con este le respeto respawn lo que no quiero es esto pégale aquí a este deja al otro botado quítale la recta esto le pega el sd 600 cuánto le pega el vijol 600 ok no pero no gastemos la mana no gastemos la mana ya ya loguea no me tengas miedo bueno estar tú mira está profiteando vamos uy 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 quítate de la recta mira mira como un profesional vijur 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 y la 80k a la hora aquí con gente tagado el respawn así de divine quien está matando ahí es peligroso si más experiencia que el otro si bueno aquí estoy recogiendo la sobra del respawn la verdad ellos están por su lado yo intentando conseguir respawn pero aún así es la misma experiencia que estaba haciendo allá en en scarabs Así que hay que andar permutamos Que 455 de vida me dan Hecho con la coseta de terra Cuidado Huye Mira yo Voy a intentar luria de aquí abajo Simplemente por la curiosidad Que como abajo está Primero mate ese cocodrilo Mira, ese es un feral Venga Esto pega más, cuidado Ay no, creo que me mate No, pero es más Su Madre No mira, sabes que vamos a salir Porque aquí estamos gastando la estamina Que no estamos matando bien Vamos a salir Está bien, está divertido Digo que no me gusta Yo creo que aquí está el lugar para rushar Pero como hay gente Mira, aquí está la carta Y mejora Y nos da nuestro respaldo Aunque también estamos haciendo la misma experiencia Es que ahí si hay mucha gente Pues vamos a bajar la XP Y es más arriesgado Vámonos para nuestro respaldo Vale No Comprarle por la cuarta vez En la serie No, no puede terminar su Vale Qué fatidio La primera fue una muerte tonta Y esta fue porque Bueno, están aquí a mala cuenta Así puede ser el error mío Ok 29 horas Estoy listo Me falta un toque para subir Así que lo voy a dejar aquí 67 Era lo que más o menos pensaba que lo iba a dejar hoy Podía haberlo dejado 68 Pero con las dos muertes Me estaba a volver Entre las dos 67 Era un día accidentado Pero dentro de todo productivo No podemos decir que no ha sido productivo Porque se han hecho bastantes level igual No era lo que esperábamos Pero tampoco que tan mal Y ese es el día 3 A veces las muertes se meten en el medio Y entorpecen un poco la cosa Pero es lo que hay Hemos subido 11 niveles hoy Parece poco Pero bueno Igual quedan 4 días 4 días para 33 level Está fácil Se pueden hacer 8 level Por día Más o menos 8, 9 Un día 9 Otro 7 Y así Los últimos levels costarán más Pero Yo creo que estamos dentro de lo previsto Igual Mientras más nivel Más experiencia ahora Más fácil se hace cazar Por ejemplo De un respawn así Si no vamos a ISAB Y vamos a intentar sacar un poco más Y yo creo que Aquí lo podemos dejar Para el día 3 Más información Más información Gracias por ver el video.